. ¡Ladie! ¡Papá! ¡Alguien quiere la ayuda, el papá está adentro! ¡Ayuda! La rescató. El hombre es nuevo la rescató. ¡Farros, ayude! Si es tu voluntad, que él se separe de esta chica, hazlo bien prontito. No, 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 es que yo no quiero a otra persona, yo la quiero a usted. ¿Pasó algo, mi amor? Ya cayó uno de los implicados, alias Baby Boom. Oficial, tengo el nombre del sospechoso que aparece en el video del robo a la mansión Peláez. Se llama Ignacio González. Terminamos. Y esta vez es para siempre. ¡Alto ahí, policía! Sabemos que eres cómplice del robo a la mansión de los Peláez. Me llamaron de la policía. Uno de esos ladroncillos es amigo de tu hija. ¿Quién es ese? Ignacio González. Está arrestado por robo. Doña Inés. Se llevaron preso a Nachito. ¿Qué? Ese marginal no es inocente. No le digas así. Bernard te acusó de haberte metido a robar mi casa. ¿Tu casa? Sí, en mi casa. Así que, ese muchacho Nacho, ¿acaso es hijo de Juan? Ya no ocasione más dolor a mi familia. Han pasado tantos años y todavía no logramos recuperarnos de la muerte de mi esposa. Por favor, que Nacho no se entere que estuve aquí. ¿Estás preparada? La pregunta aquí es si tú estás preparada. Por favor, 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 no te voy a cañar nunca. La Virgen de Lourdes. Amor. ¿Tú me puedes decir de dónde sacaste? No hice por qué, porque mi mamicha estaba enferma. Entré en un momento de desesperación. Necesitaba dinero. Otra mentira más que quieras sumar. No, no, tú y yo estuvimos juntos. ¿Tuvo consecuencias? Nachito es solo mío y de mi esposo. El abuso que le hizo este hombre a usted quiere decir que Nacho puede ser el hijo. No. ¿Pero cómo creen que le voy a hacer una prueba de ADN a Nacho sin que se dé cuenta? No, 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 no. No puedes estar juntos. No así. Él es tu hermano. ¿Qué clase de locura están diciendo? No es una locura, Valentina. Yo mismo revisé las pruebas del ADN. Y las pruebas son irrefutables. No soy un carca, es mi hijo. ¿Estás preparado? La pregunta aquí es si tú estás preparado. Compañía 593, segunda temporada. Eh, vas muy rápido. Sí, Emilia no escuchó el mensaje de voz. ¡Me va a escuchar en persona! Pero, pero tú ya le has tu mensaje de voz. ¡Y no hay garantía que me escuche! Señora Emilia, por favor, cálmese un poquito, ¿quiere? Se va a poner mal. Bueno, mal ya está. Se va a poner peor. Cálmese. Esto, Chucho, es demasiado para mí. No puedo con esto. Señora Emilia, si usted ya lo aceptó al jefe, como una hija, ¿qué más puede pasar ya? Una raya más al tigre. Es que no se trata de solo la confusión de Nacho con Fito. Es más que eso, Chucho, es más que eso. Ya venga acá, ya no se ponga así. Llore, llore, si quiere llorar, llore. Ya, tranquilo. Soy Fiorella, la secretaria de tu marido. Somos amantes. Tienes marca de lápiz. ¡El labio en la camisa! Hace mucho tiempo y siempre lo sospechaste. Aquí tengo un pelo que es largo y que es negro. No, 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 Fiorella. Tú dijiste que íbamos a tu casa. Vamos a tu casa. Está muy rápido. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Déjeme, por favor. No quiero nada, no quiero ver a nadie. ¿Pero por qué? No, no, no puedo más. Señora. Señora Emilia. ¡Ey, ey! Quita esa cara, quita esa cara que no me gusta. Y vete, que hoy ha sido el día del cachicidio vivito. ¿El qué? ¡Cachicidio! ¿Yo por qué te tengo que dar explicaciones? Yo me entiendo, lárgate. Ya me voy. ¡Ya pues! ¡Arranca! Que vea la puerta abierta al corazón. ¡Ahora! 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 ¿Ahora! Porque necesita, porque necesita. Eso mismo voy a hacer. Por favor, don Benemérito, retírese. Ya le embarró mucho. ¿Y ustedes siguen acá? Pues sí. Tenemos que hablar tú y yo. ¿Hablar qué? Yo siempre quise tener un hijo. Llamarlo como yo, que siguiera mis pasos. Y ahora resulta que después de 25 años me entero que he tenido uno. Así dirán y que es la vida. Yo soy hijo de Juan González. Sárguese de aquí y llévese a su perrito faldero. Yo no me parezco a ese man. Yo soy más guapo. Se me ve mi pombo. Hostia. Hostia. Hostia, hostia. Fito. Fito. Detrás de nosotros viene Valentina. Prepárate para contárselo todo. Ya está bien, ¿eh? Déjame en paz. Ahí viene. ¿Por qué me haces esto, papá? ¿Por qué te vives inventando cosas entre Nacho y yo? ¿Por qué nos quieres ver separados? Tú no entiendes. Lo único que yo quiero es ser feliz. Papi, déjame ser feliz, por favor. Valentina, yo quiero lo mismo para ti. Yo quiero que seas feliz, te lo prometo. Yo soy fiel testigo de eso, Valentina. ¡Tú cállate! ¡Deja de meterte en mi vida! ¡Tú cállate! ¡Tú cállate! ¡Vamos, bájenme ese tramo! ¡Muévanse! ¿Quién queda alejado? Vamos a la víctima. Las camillas están listas. Al parecer, solo son dos víctimas. ¡Permiso! Eh, deme espacio, por favor. ¿Fiorela? ¡Figo! ¡Figo! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Figo, que fue la camilla! ¡Figo! Yo solo quiero lo mejor para ti, Valentina. Fito y yo lo que queremos es lo mejor y tu felicidad. Lo único que ustedes quieren es separarme de Nacho, por Dios. Por Dios, papi, por favor, papi, mírame. Mírame, por favor, solo deja de mentir. Te lo pido, te lo pido. ¡Valentina! No te estoy mintiendo. Te juro que no te estoy mintiendo. Me encantaría que fuera mentira. No es un error del laboratorio, no es una pesadilla, es una verdad. Lo siento. Yo también fui engañado. Pero aquí los resultados no engaña. Ignacio González tiene el 99% de coincidencia con mi ADN. Verificalo tú misma. Tienes que verlo, Valentina. Tienes que verlo con tus propios ojos para creerlo. Envíaselo, Fito. Florella, todo va a estar bien, ¿sí? Voy a estar contigo. No reacciona. Llévenla rápido al hospital, al hospital. Está sumamente herida. Mírame, lo más rápido posible. Vamos por allá, mira. Suave, 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 suave. Suave. No me cuadra esto de que Fito sea mi padre. O sea, yo la verdad no le creo. Pero ese tema mañana lo vamos a discutir. Mami, chas, discúlpame. De verdad, no tenía que ponerme así. Ese Fito que me hace dar coraje, ¿cómo va a decir que es mi papá? De paso lo hace porque no me quiere ver con su hija. Y viéndolo bien, yo no me parezco a ese man. Yo soy más pinta. Ay, también tengo que hablar con Valentina. Soy Fiorella, la secretaria de tu marido. Somos amantes. Hace mucho tiempo. Me paso todo el día trabajando de romanticismo. No me cabe en el tiempo. No tengo día para eso. La noche es joven. Pero tú no. Y por lo de darle un hijo, no te esfuerces porque desde hace muchos años que tiene la vasectomía. Dime, Fito, ¿qué te impide tener un hijo conmigo? Te odio, Fito. Te odio. Te odio. De nada ganas con mentirme, si he descubierto la verdad. No te detengo al irte, hoy yo te doy la libertad. Ya no sufriré mentiras, ni desprecios, ni la soledad. De ti no quiero nada, ni el recuerdo de tu falsedad. Inés era la chica que trabajaba en casa cuando yo todavía era muy joven. ¿Querrás decirle empleada? Y bueno, yo era un joven cualquiera, amiguero, que salía con sus amigos todas las noches, que tenía muchas novias. Y ella era, además de guapa, muy especial. Te miraba y se te incendiaba el corazón. Y una noche así, sin más, pasó algo entre nosotros. Como Anmaría, la del barrio. Si no tienes nada bueno que decir, te callas. Nacho, quiero que confíes en mí. Que puedes ser totalmente sincero conmigo y puedes decirme todo lo que sientes ahora que... Que sabes que Valentina es tu hermana. Ey, Valentina no es mi hermana. Mínimo es otra trampa de ese fito. ¿Quién es? Son los chicos que me están mandando todas las fotos de la emergencia. Mira. Ella es amiga de Valentina. Sí, trabaja con Fiorella. Ay, pobrecitas, el accidente fue bastante grave. Así que realmente no sé cuál será su cuadro clínico. Después de esa noche, Inés no quiso nunca más que me acercara a ella. Y lo respeté. Lo que nunca imaginé es que... solo por esa vez iba a tener consecuencias para toda la vida. Entonces ella siempre lo supo. No. No, no, no. De verdad que quiero que no. Si lo hubiese sabido, no hubiese dejado que hubieses estado juntos, tú y Nacho. Ahora entiendes, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no podías estar juntos, tú y Nacho? Tú y Nacho, ¿sabes...? Papá, por favor. No lo digas, solo no lo digas. No lo digas. No lo digas ahora. Por favor. ¡Gracias! Y mirarte y buscarte y saber... Que siempre vas a estar en mi boca, en mi cadenet. Que mientras tenga vida y respire del aire. Que tenemos un despacio de un tiempo Que tan solo es nuestro Regalo del universo Él es tu hermana Oiga, oiga vecina No se me haga la dormida Que yo sé que está despierta Ya se fue su hijo Usted no se puede, ¿no? Me conoce demasiado bien Más que a mi marido, chiquita Escuchó lo que dijo ¿Mi marido? No, Nacho Mamá, este hombre le hizo daño, ¿no? O usted le puso los cachos a mi papicho De verdad, qué mentira Nunca he dicho una verdad más cierta que esta Aunque sea dolorosa para todos ¡Cállate! Vecina, lo que pasa es que usted ya tiene que hacerse cargo Usted tiene que contar todas las cosas como fueron Es que no es fácil Todo es tan complicado, madre Esto de verdad que no me deja dormir Y te juro que si lo hubiese sabido antes Todo esto se hubiera evitado Yo mismo lo hubiera evitado Asco, lo único que siento es asco Disculpen que interrumpa la conversación Pero tengo malas noticias Bernardo, por favor, ya No es el momento Se trata de Paula Oiga, jefecito ¿Y este carro de quién es? Mientras menos sepas, mejor ¡Ay, ya está! ¡Ya está! ¿Ya estuvo? ¡Ya está! ¿Se quedó sin frenos? ¡Sin frenos! Paula y Fiorella tuvieron un accidente Las fotos que me están mandando no se ven nada bien Están en la clínica y tienen heridas graves ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Ay, ya! Está horrible esto Fito, lo del carro de Fiorella está resuelto ¿Pasa algo? Avisa a recursos humanos Para que les presten todo tipo de atención médica La que sea necesaria Recursos humanos fue quien me avisó No, entonces vamos Yo no aguanto más, papi Yo no aguanto más Si te quieres quedar hija, mía, quédate Yo voy contigo ¿Estás segura? ¿Qué haces en mi oficina? ¿Mi oficina? Esta ya no es su oficina ¡Ay, no hables tonteras! ¿Qué está pasando? ¡Ey! Levántese de esa silla Que esta ya no es su oficina Usted ha sido suspendido indefinidamente ¿Qué? ¿De quién me habla Silvano, carajo? Ahí está el fallo de la dirección de bomberos Así que tenga la bondad y retírese ¿Vos me hiciste esto? ¿Vos me hiciste esto, chaytor? ¡A ver, no me hiciste esto! ¡A ver, no me hiciste esto! ¡A ver, no me hiciste esto! ¡Tranquilo, por favor, capitán! ¡Vos me hiciste esto, Judas, carajo! Baje la voz y retírese Que yo soy el encargado ¡Leo! Valentina ¡Qué bueno que viniste! A Paula y a Fiorella las están operando ¿Cómo pudo haber pasado todo esto? Si el carro es nuevo Es muy raro El parte que llegó a la compañía Dicen que es tema de frenos ¿Pero cómo puede pasar algo así en un auto recién comprado? Claro Eh, quizá Quizá fue una maniobra muy brusca Fiorella había hecho los cursos de manejo Pero nunca había tenido un carro Fue un accidente muy fuerte Enfermera ¿Cómo está la paciente? La paciente se encuentra grave Pero estable por el momento, doctor No la descuidemos ¿Qué pasa, Silvano? Pasa que él ya no está encargado Ha sido suspendido No me quiere hacer caso Y ahora el que está al mando Soy yo A ver, ¿y quién lo dice? Bueno, vinieron personalmente a notificar Pero como el joven en cuestión Estaba casándose ¡Ya, capitán! ¡De favor, párela! Este Este me puso la puñalada trapera ¡Claro! ¡Yo! ¡Eran mi mano derecha, Silvano! ¡Eran mi mano derecha! ¿Sabe qué? Usted cavó su propia tumba No es mi culpa Yo te confiaba todo a ti Silvano ¡Todo! Todo Aquí está todo Aquí están todas sus cosas Retírese, por favor ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Si este es mi mundo Yo no tengo a dónde ir Bueno, cuando termine de llorar Y el yuriqueo y todo Ahí se retiran Atento Que estás a mi mando No veo bien sus signos vitales Temperatura Debajo de lo normal Ya la estamos revisando, doctor Acabo de hablar con el director del hospital Y... Me ha dicho que el estado de ambas es reservado Eso es más que grave Buenas ¿Ustedes son los familiares de la señorita Nader? No, pero casi Yo soy su jefe Fito Peláez Muy bien, un momento ¿Qué pasó con la paciente? Doctor, la paciente no responde bien ¿Qué hacemos? Más oxígeno, por favor ¡Oxígeno! Por favor, apúrense Ey Sabía que aquí lo iba a encontrar, capitán Por ahora El capitán fue suspendido ¿Qué? ¿Está hablando en serio, capitán? ¿Lo suspendieron? Sí, Jesús Ya no soy tu capitán ¿Y no tiene dónde dormir? Oye, ¿tú no tienes en algún lugar Un amigo que tenga un hotel Para que se pueda quedar al capitán? ¿Qué hotel, Mohamed? No te digo que estoy yucho Me gasté todos mis ahorros Estoy más pelado que pepa de aguacate y de guava Tranquilo, capitán Yo lo ayudo Tranquilo Señor Pélades Mil disculpas Pero usted no puede estar aquí Tengo órdenes específicas Que no puede estar Porque sus familiares lo han pedido ¿Cómo? No, pero esto es inaudito Vuelvo a revisar No, señor Esto no es ningún error Usted se tiene que retirar No, yo no me pienso retirar Yo me voy a quedar aquí Yo soy su jefe Por favor, acompáñeme Oiga Los extintores puedo yo Vamos, señor Vamos Qué día, te lo juro Qué día este fatal Pobrecito el capitán Yo no quisiera estar en las botas de él Oye, la peor parte se la llevó a León Estaba súper mal ¿Qué le pasó al flaco? La novia, pues La secretaria que estaba con la colorada Tuvieron un accidente Es la que trabaja indoseguro No te creo ¿Y cómo están? El carro quedó hecho pedazos ¿Sabes qué? Normalmente de esos accidentes No se sale con vida Tú lo dijiste Sí Aló, Charito Ya sé para qué me llamas ¿Qué? Que vaya ahorita Ya, ya Está bonito Bueno, bueno, ya Yo me voy a acomodar aquí en el mueble Y vos en la cama de Jesucito con los guaguas ¿Y los guaguas? Los guaguas se fueron a donde mi prima, la Benita ¿Y por qué no te fuiste vos con la Benita? Porque no, esa me cae mal Y punto Además Yo allí en el mueble con vos he de dormir Y me hago flaquita Y la cama que quede para tu amigo Verás, Clodo, mira Verás Por ese recuerdo que tuvimos Voy a decirte esto con paciencia y con cariño Ya Entiende, mujer, por amor de Dios Entiende Mi corazón ya pertenece a otra Pertenece a la señora Inesita, por favor Ven, Melito Dime, ¿quién es esta mujer? Esta mujer es la esposa, mi bonita Era Era Clodomira Y además Estos dos hijos tienen más de 21 años Y están trabajando Y tienen pelo ¿De quién tan serán? Ay, y nos casamos Por la iglesia católica Y eso es indisoluble Y vos hinchaste Y me fregaste todo el casorio No responde a la medicina Esto es muy grave Si no hacemos algo, la paciente se nos va Vamos a aplicar medicamentos para controlar la hemorragia Estamos reanimándola, pero no reacciona Comisión arterial moderada Dime la verdad ¿Qué tiene que ver mi papá con todo esto? Ayán Happy Buenas ¿Qué tal, enfermera? Eh, aquí hacen pruebas de paternidad Sí, pero si el niño es menor de edad Tienes que traer un permiso de la madre Ah, yo soy el niño Lo que pasa es que mi suegro dice que es mi papá ¿Me guardaste mis medicinas naturales, Charito? Sí, jefa Fue lo primero que guarde ¿Y Jesús? Ya lo llamé Acuérdense que él se había ido Pero dijo que ya le va a pedir permiso al capitán Ese señor se ve que es buena persona Seguro si le da permiso Seguro que sí Jefa, pero seguro se va a ir de la casa Sí, Charito Yo ya no puedo continuar aquí Viviendo junto a alguien Que me ha mentido durante años Pero jefa, no entiendo ¿Por qué se tiene que ir usted? ¿Por qué no se va a ir? A ver, ¿por qué se tiene que ir usted? Los hombres se tienen que ir Las mujeres se tienen que quedar en la casa, jefa Aparte, si usted no hubiese llegado aquí Nada de esto existiría ¿Usted cree que estar en el hogar no es un trabajo también? Eso ya no importa No me importa Yo solo me quiero ir Por favor, ayúdame a terminar la maleta Que no me lo quiero encontrar a fin Está bien No lo quiero ver ¿Entonces aquí hacen la prueba? Sí, primero tienes que cancelar 200 dólares ¿200 dólares? Eso es carísimo Por eso me compro unas nuevas skins No hay otra forma de pago Claro, aceptamos todas las tarjetas de crédito Ni en la tienda tengo crédito ¿Qué voy a tener tarjeta? Necesito un pato Nacho ¿Pato? ¿Ves qué diga León? Ay, si mi jefa se va de la casa Esto todo se va a pique Porque ella es La cabeza del hogar Bueno ¿Qué digo cabeza? Ella es el corazón Es que si ella se va Yo pierdo a mi patrona ¿Qué digo patrona? Yo pierdo A mi amiga No, no Yo pierdo una hermana Ay, Charito Yo sabía que tú me apreciabas Pero no pensé que tanto Y no te preocupes Que donde yo vaya Tú vienes conmigo En serio Jefa ¿Y por qué no se va a parir? Dice que ya las tristezas se van rapidito Y el dinero también Por eso nomás me voy a ir a un hotel Pero si quieres venir Eres bienvenida En serio Jefa, usted sabe que yo siempre quiero estar con usted Para las que sea Hasta el fin del mundo Donde usted quiera Me puede llevar Ay, mi Charito Entonces Recuerde tus cositas Y ya nos vamos En serio, Jefa En un dos por tres la recojo ya En un santiamén estoy aquí Ya vengo Personal ¡Alto! ¡Levantarse! Vamos, rápido 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 Si fuera una emergencia Así se va ¡Vamos, más rápido! ¡Rápido! Me faltan dos Mohamed ¿Dónde está Jesús y León? A mí que me preguntas, hermano ¿Hermano? A mí que me preguntas, jefe No soy niñero de nadie Mira, si te pregunto a ti Es porque como son amiguis Íntimos Entonces tienes que saber Pues si tú le solapas A las escapadas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero tú estás seguro De que es tu hermana, Nacho No, pues Por eso te necesito a ti Necesito una tarjeta de crédito Yo tengo efectivo Pero ellos no cogen efectivo Solo tarjetazos Yo tengo una Pero es de mi mamá Es una adicional Solo me dijo Que podía usarlo En caso de emergencia Ya, pues Este es un caso de emergencia Necesito saber Cefito Pelaje De mi papá Un tarjetazo de 10 dólares 10 dólares se te pueden caer ¿10? Sí, se te pueden caer ¿De una? Échale Y aprovecha Que el man está por ahí Valentina no merece Ser engañada de esta forma ¿La viste por ahí? Ah, ¿sí? Sí La siento cerca De ahí, pajo ¿Ya? Sí Jefa, ya tengo todo listo Perfecto, Charito Pon tus maletas Junto a las mías Y no te preocupes Que si algo se te queda Yo te lo compro ¿What? Jefa, usted es lo máximo Si seguro se me queda ahí Mi cartera Luis Wittrón Y mis zapatos chutan Jimmy chuta ¿Sí, escucha? Ah, sí Creo que sí No te preocupes Nos vamos a conseguir Jefa, jefa Disculpe la demora Lo que pasa es que El tráfico estaba terrible Una preguntita ¿Pasa algo? Usted, por favor, Chucho Ponga todas estas maletas En mi carro Que en el camino le cuento ¿Pero qué? ¿Que se van de viaje o qué? A ver, a ver, a ver Dios pregunta menos Y perdona más Oye Calla, boquiabierta Recoja las maletas Y apúrate Decirme a ese doctor Que estoy premenopáusica Menopáusica Que es loca ¿Ah? ¿Y eso dónde? Oye Dime la verdad ¿Tú me ves menopáusica? No ¿Puedes creer que me dijeron eso? Pero lo único que le puedo explicar Es que usted no está embarazada Es lo más seguro ¿Qué me pasa? Tengo los mismos síntomas De cuando estaba embarazada De mi hijo Enriquito Mire, probablemente Lo que usted tiene Es un embarazo psicológico Sí, o de pronto puede ser Una premenopáusica precoz ¿Perdón? A mi mamá Hace tiempo Le dijeron eso Tu madre Oye A tu madre Le pudo haber pasado eso A mí no Ah, claro Porque tú no tienes síntomas ¿Verdad? No Claro que no Solo tengo sofoco Porque el día es caluroso Señorita, señorita, señorita Sí ¿Usted cree, por favor, que nos pueda avisar Cuando tengan noticias de las pacientes Paula, Rendón y Fiorella Nader? Claro, está bien Yo le aviso Muchas gracias No hay problema ¿Tú, Valentina, necesitas algo? Comida, agua, un café ¿Sabes que sí necesito una cosa? Sí, claro Lo que tú quieras Que me digas ¿Qué tienes que ver tú Con esto del accidente Y con Nacho? Yo no tengo nada que ver Mucho menos en lo de Nacho No tengo nada que ver Y lo de Paula Para mí ya pasó Eso ya Incluso hasta ella lo sabe ¡Bernard, por favor! Tú de verdad estás enamorada de Bernard Sí, sí Es mi mejor amiga Y tú estuviste con ella Cuando todavía estaba conmigo Esto, papá Aló Sí, enseguida salgo para allá Qué conveniente Bueno, listo Solo me faltaba mi carterita Y estamos Sí, está bien Y no sacó la cortina del baño Por si acaso Porque es lo único Que le falta llevarse Ay, no sea exagerado Chucho Solo me estoy llevando Unos cuantos pantalones Unos tres pares de zapatos Y unas cremitas Que les tengo mucho cariño Ah, sí Hola ¿Qué tal? Hola, jefe ¿Cómo está? Emilia, ¿te vas de viaje o qué? Es lo mismo que yo pregunté Pero nadie me para a bola aquí Pero... Jesús, por favor Yo te paro bola Así que por favor Llévalo todo esto a la habitación Vamos Sí, como no, jefe Permiso Chucho, lleve esas maletas Inmediatamente al carro Sí, como no Jesús Yo soy tu jefe Y te ordeno Que regreses eso a la habitación Sí, como no Chucho Yo le desordeno Así como Fito Desordenó mi vida Eh, ¿por qué no se ponen A jugar mejor papel y tijera Para ver quién gana? Digo yo, ¿no? Voy Jesús ¿Eso de piedra, papel o tijera? ¿Cuál suele ganar? No sé Vamos, si quieres Vamos ¿Piedra, papel o tijera? Un, dos, tres Vamos 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 Ay, Dios mío Tú ¿Qué estás de sapo? Ay, Dios mío Dios mío Agarra las maletas Y lleva donde él dijo la jefa Sí, jefa Dijo Pérenlo ¿A quién estás ordenado tú? A ti ¿A ti qué? ¿A ti qué? Aquí Cárgalas tú ¿Por qué no cargas tú? Tú no tienes derecho a cargarla Cárgalas ahí, cárgalas ahí ¿Pero sabes qué? ¿Qué? Si la cosa estaba jodida Ahora se fregó Es todo Si sabes En serio Remocardiaco Bajando Está embarazada Y puede perder a su hijo Sus signos vitales están bajando Doctor, ya vamos a ayudar Apúrese, apúrese Virgencita, te pedimos por la salud de Paula y de Fiorella Que se encuentren bien Que los médicos puedan curarlas Y que pronto las tengamos Sanas y salvas en casa Virgencita Yo te prometo portarme bonito Pero salva a Fiorella Virgencita, por favor Que Valentina regrese conmigo Y que no sea mi ñaña Por favor, te lo pido Que no sea mi ñaña Si es mi ñaña sacaba todo Y que no sea mi ñaña Por favor Nacho Paula, que esté bien Fiorella Y también Fiorella Pero que no sea mi ñaña Por favor, te lo pido Valentina ¿Podemos hablar? ¿Ahora? Sí, sí Leo no dice nada Este Tú le crees a tu papá Vené mérito ¡Ay, Jesúsito! Diosito santo María Angula La Llorona ¿Qué es esto? ¿Dónde está la María Angula Y la Llorona? ¿Por qué me haces asustar? Anda, duerme en tu cama Yo soy Tu mujer Peor aún Me asustaste Ve por Dios Déjame, déjame En Santa Paz Déjame dormir aquí Por favor Ven, papi Que yo te calmo No, no, a ver Yo te calmo Yo te calmo No, no, Claudomira No, a ver Mañana nos vamos al pueblo Y arreglamos esta situación Ya, ya Nos vamos con los guaguas Ven, emérito De esta sí No te salvan ¡Nadie! Emilia Emilia, por favor No te vas a poner así Por algo que pasó Hace 20 años Que fue una tontería Nada más ¿Te parece poca cosa? No me voy De la casa Por tu nuevo hijo, Nacho Me voy por esto Sí Soy Fiorella La secretaria de tu marido Sí La que humillaste Y trataste mal Por reiteradas ocasiones Pero no más que Si me llega a pasar algo Es por culpa de Fito Somos amantes Hace mucho tiempo Tiempo Y siempre lo sospechaste Guau Es Está perfecto Este montaje Parece real y todo O sea O sea Es Pero no es más que Una broma mala Pesada ¡Cállate! Aquí la única broma Mala y pesada Ha sido nuestro matrimonio Y mi vida a tu lado Hasta que no comprobemos Lo contrario No podemos hacer nada Nacho Yo me voy a hacer la prueba Nacho Yo vi los resultados Que tiene mi papá Y son reales Entiéndelo Él pudo haber mentido Yo quiero demostrarte mi amor Familiares de la señorita Fidelanar Dígame Sí Me temo que tengo malas noticias Lo siento mucho Esperé un momento ¿Cómo que malas noticias? Si me llega a pasar algo Es por culpa de Fito Somos amantes Y por lo de darle un hijo No te esfuerces Porque desde hace muchos años Que tiene la vasectomía Por favor Apaga esa cantaleta mentirosa ¿Quieres? Cantaleta puede ser Pero mentirosa no creo Mira Fito Yo muchas veces Me hice la desentendida Me sigue la tonta Pero no lo soy Porque aquí el único Que siempre ha mentido Fuiste tú Ok Ok Tienes razón Bueno esa puede que Puede que ya ha omitido Uno o dos detalles En mi vida Que son importantes Pero no lo hacía ¡Cállate! Dime ¿Cuándo me ibas a decir La verdad? ¿Cuándo me ibas a decir Que te habías hecho La vasectomía? ¿Cuándo ibas a tener Piedad de mí Y me ibas a decir eso? Me temo que tengo Malas noticias Mira por la gravedad Del accidente Y de las heridas No pudimos salvar Al bebé ¿Bebé? ¿Bebé? Sí Ella está fuera De peligro Ahora que sale Del quirófano Va a poder recuperarse Eh Y usted nos va a decir Cuando podamos verla ¿Cierto? Sí, claro Cuando ella baje A su habitación Yo les comunicaré Con permiso Mire, por la gravedad Del accidente Y de las heridas No pudimos salvar Al bebé Fiorella estaba embarazada Era un chiste Era un chiste para ti Claro No, no, no Te divertí a verme a mí En tratamientos Con los doctores Porque ellos no entendían Qué pasaba conmigo Y yo pensaba que yo Era el problema Me fui a hacerme Hasta baños De fertilidad ¡Brujería! Para poder quedar embarazada Era un chiste Era un chiste Para ti todo eso Mis sueños más profundos De tener un bebé Eso Eso fue un chiste ¿Verdad? Emiliano Si me dejas explicarte Yo te... No tienes nada Que explicarme Es mejor que te quedes callado Porque no te creo nada Me has mentido Durante años Años de mi vida Pasé engañada por ti Yo ahora no te creo nada No te creo nada Te aseguro que nada de esto Era lo que yo quería para ti Yo me tengo que ir A la compañía Y me avisa Si sabes algo de Fiorella Sí, necesito Nacho Tranquila Valentina Tranquila Ay, por favor No te me acerques No podemos hacer esto Por lo menos hasta que no sepamos Que todo es falso Aléjate de mí Dime qué más hacer Sin quebrarme O hacerte creer Que ya todo anda bien Cuando sé que es mentira Que cuando me miras Yo sigo siendo La misma tonta de ayer ¿Cómo puedo vencer Ese miedo Que me va a enloquecer Como algo Para enamorarme otra vez Si no es de ti Toma Para que te puedas limpiar Emilia Por favor Hablemos ahora más tranquilamente Yo no tengo nada De que hablar contigo Perdóname, por favor Lo siento muchísimo Anda, pídele perdón A esa pobre muchacha Que tanto tiene por su vida Por tu culpa Yo no te pienso dar nada En este momento Me voy a tu casa A comprarle todo No Nos vamos a solucionar Porque no se define nada a nadie Pídele y Paula Son trabajadoras del canal Y ahora están muy mal Por un accidente que tuvieron ¿Accidente? O de casualidad Tú tuviste algo que ver con eso Si me llega a pasar algo Es por culpa de Fito Paola 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 Amiga, descansa Relájate Yo voy a llamar a tus papis ¿Sí? Yo quiero que seas feliz Bernardo te ama Valentina Ese no es mi problema ahora Pero Mi problema es Nacho Pero luego te cuento eso Recupérate Recupérate Prométeme Que le vas a dar una oportunidad Prométemelo Lo que yo te prometo Es que lo puedo perdonar por ti ¿Sí? Prométeme Que le vas a dar una oportunidad Prométeme Paula Paula Te estás exaltando Necesito que respires Paula Paula Respira Paula 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 ¿Cómo se te ocurre acusarme a mí? ¿Tú me crees capaz de hacer algo así? Te creo capaz de cualquier cosa, Fito Me ofendes, Emilia Me ofendes muchísimo Si tú me crees capaz de asesinar a alguien es que no me conoces Porque te conozco perfectamente De ti ya no me sorprende nada Nada Por favor, hablemos Por favor No, no tenemos nada que hablar Y si yo me iba de aquí Por mi integridad Ahora también me voy por mi seguridad Adiós Nada ganas con mentirme Si he descubierto la verdad De ti no quiero nada Ni el recuerdo de tu falsedad Sí, señora, el accidente fue muy grave Sí, enseguida le mando la dirección El nombre de la clínica Por favor, ustedes me avisan cuando estén llegando, ¿sí? Gracias Señorita Disculpe, yo sé que he preguntado mil veces por la salud de la paciente Rendón Pero ya tienen alguna novedad Permítame, por favor No, aún no tenemos ninguna novedad de la paciente Rendón Ok Igual le quería decir que ya hablé con la familia y vienen para acá Permiso Gracias Oye, amiga, ojalá que ya te mejores y que todo esto pase Lo que me pediste es muy difícil de procesar Como quisiera un abrazo Valentina Toma, un espresso doble Sin azúcar, como te gusta Siento que lo necesitas Gracias Él es tu hermano Ignacio González Tiene el 99% de coincidencia con mi ADN Verificalo tú misma Tienes que verlo, Valentina Tienes que verlo con tus propios ojos para creerlo Después de esa noche, Inés no quiso nunca más que me acercar a ella Lo que nunca imaginé es que solo por esa muerte iba a tener consecuencias para toda la vida Ajá, ¿dónde estabas? Recién apareces Recién apareces ¿De dónde vienes? ¡Habla! Silvano, tranquilice Estoy hablando con él ¿Dónde estabas metido? Jefe, mi novia tuvo un accidente de tránsito Y tuve que salir a verla Y está mal Muy mal Mal es que te hayas ido sin pedir permiso Mal es que hayas salido de esta compañía sin mi autorización No, eso Eso está bien, mal Silvano, ¿no estás escuchando? ¿De cómo? Jefe Te acabo de decir que está mal Entonces dijeron que el accidente fue muy grave Y... Y hay que esperar y que llegue la familia Bueno, tengo que esperar, ¿no? Valentina Mientras esperamos ¿No crees que es bueno hablar de lo nuestro? ¿Qué nuestro, Nacho? Por favor, lo nuestro es imposible Por lo menos hasta que nos muestren lo contrario A ver Mira, tú y yo no somos hermanos No lo somos A menos ese cuento no es verdad ¿En serio crees que eso es un cuento? Obvio Que no te das cuenta que tu papá es rayado Bernal es un tóxico Haría hasta lo imposible para no vernos juntos Ojalá que se resuelva esta situación ¿Que te estás durmiendo, Charito? Sí Pero ahorita, ahorita te pones a dormir Cuando semejante problema que hay Me preocupa menos durmiendo Ay, por favor Qué bestia Ahí viene la jefa Jesús Llevo inmediatamente mis maletas al carro ¿Otra vez? Disculpe, señora ¿Está bien? ¿Y a dónde vamos? A un hotel Y después vemos dónde voy Perdón Emilia Por favor No te vayas a motel a esta hora Quédate Hablamos con un vinito Charlamos más tranquilamente ¿Tú crees que estoy para charlas y vinitos contigo? Ay Háganlo, Jesús, por favor Ahora entraré en razón No, 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 discúlpeme Esta vez no le voy a hacer caso Yo no quiero esa cacheta de mi cara Así que voy a dejar las maletas No, 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 no dejes ¿Quién es usted? Por favor, yo no lo conozco, señor Nacho, por favor. Tú y yo no podemos estar juntos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me mostraron todo. Me mostraron los certificados de ADN, las pruebas, todo. A ver, a ver, a ver. Yo no me he hecho ninguna prueba. Esas pruebas de ley son falsas. Mira, si me hubiesen dicho a mí, esto es algo legal, yo me hubiese prestado, hubiese dado el permiso para que me hagan las pruebas, pero no, yo no me las hice. ¿Y sabes qué? Para que estés tranquila, me voy a hacer una prueba. León me prestó la tarjeta para pagarla. Tú y yo nos amamos. Sentimos muchas cosas, hemos hecho muchas cosas, cosas que no hacen los hermanos. Buenos días, amigos y parientes. de la señorita Paula Rendón. Yo, yo también. Nosotros, nosotros. La señorita necesita urgente una transfusión de sangre ORH positivo. ¿ORH qué? ORH positivo. Yo, 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 yo. Yo, yo. Perfecto, acompáñenme al laboratorio. Por favor, sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos. No lo puedes ver y mientras tanto tú estás pensando que elijo otro camino. Quiero llegar a ti. Nacho tiene un corazón maravilloso. Quiero que me prometas que no nos vamos a fallar, que nunca nos vamos a mentir y que siempre vamos a pensar en lo que siente el otro, ¿sí? Nos vamos a cuidar. Promételo. Vamos a estar juntos. Nadie nos va a separar. No, no encuentro camino. ¿Debo encontrar alguna forma para alejarme de Nacho? ¿Por qué tenemos el mismo padre? ¿Cómo me duele esto? No encuentro como explicar. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No fui yo, no soy el culparo, yo! Oiga, una preguntita. No, no, no. ¿A quién no pagamos por donar sangre? No, eso no le iba a preguntar. ¿Tienes a una chica embarazada? Tampoco. Déjeme hablar y le explico. A ver. Lo que pasa es que mi suegro dice que es mi papá y quería saber si ya con esto es suficiente. Es que le tengo miedo a las inyecciones y cosas así. ¿Tu suegro o tu papá? Ve, anda donde tu mamá, le preguntas y ahí sales de dudas. ¿Cuál es el problema? ¿A mi mamá? Claro. Es que, mire, lo que pasa es que mi papá falleció. Mi mamá está presa. Ya, no se diga más. Mira, toma este kit. Tómale la muestra y me la traes. ¿Ya con esto sé? Listo, ahí salimos de dudas. Perfecto. Valentina. Yo sé que esto no es momento ni es tiempo para esto, pero... Necesito hablar contigo y que me perdones. No tengo nada que perdonarte, Bernal. Valentina, yo sé que te hice mucho daño. Sé que te lastimé. Pero yo no lo hice a propósito. Yo simplemente me dejé llevar por mis instintos. Y si te pones a analizar nuestra relación, fue una relación perfecta y muy bonita. En eso te doy la razón. ¿Me perdonas? Si Nacho no lo entiende por las buenas, lo va a entender por las malas. Él y yo somos hermanos. Y no puedo amarlo. Quiero estar contigo siempre. Los peluconcitos tienen como deporte jugar con los sentimientos de las demás personas. Quiero todo contigo. Yo también te amo, mi amor. Te amo, te amo, te amo. ¿Valentina? Alájate de él. Él es tu hermano. Que siempre vas a estar en vivo, que en mi cama, que mientras tenga vida y respire del aire, tendremos un espacio y un tiempo que tan solo es nuestro regalo del universo. Valentina, se imagina. Se hizo igual a Fito. Son tal para cual. No creo. Pero sí quiero ver la cara de Fito cuando nos vea. Después de 20 años, después de que ese par hicieron fiesta con lo que es nuestro, nos vamos a recuperar. 20 años. La justicia tarda, pero llega. Lo que nos corresponde, ni un centavo más, ni un centavo menos. Pero Fito va a pagar por lo que hizo. Nos hizo. No, no, no. Es mejor así. Es mejor así. ¿Creíste, Marginal, que Valentina sería tuya? Jamás. Ahora la tengo en mi poder. Ahorita soy el hombre más afortunado del mundo. Tranquila. No me dejes solo. No me dejes sin novia. Por favor. Hay quienes voy a ser los más raros. Ay, Nacho. Te necesito. Y no te voy a ir a fraudar. Mira, yo no siento nada por nadie. Todo, todo lo que siento, lo siento por ti. Mis pensamientos, mi boca, todo es tuyo. Y no te vas a pelear conmigo tampoco, ¿cierto? Porque a usted no le gusta estar peleando conmigo. No. Yo te amo. Y no te voy a ir a la derecha. Vas a pelear. Y no te vas a pelear. Yo soy las ganas que tiene tu esposo de ser madre. Paula y Fiorella tuvieron un accidente. ¿Accidente? ¿O de casualidad tú tuviste algo que ver con eso? No puedo permitir que nadie se dé cuenta de que yo leí la orden a Bernard. Necesito que lo entiendas y que no te hagas ninguna ilusión conmigo, Bernard. No te preocupes, Valentina. Yo lo entiendo perfectamente. Pero tienes que admitir que me he portado muy bien contigo. Tengo una idea. ¿Y si nos casamos? ¿Casarnos? ¿Que estás loco? Es la única manera de que mantengas alejado a tu nuevo hermano. Admítelo, es una buena idea. No, eso no tiene sentido. Además, sería como apresurado. De verdad, no entiendo. No sé por qué. Porque solo estas cosas me pasan a mí. Yo quería un hermano, obvio. Yo quería un hermano como todas personas. Quiero un hermano cuando es chiquito, es más, para jugar pelota. Me acuerdo cuando jugaba a los penales. Yo tenía que patear el penal. Pero como no tenía hermano, yo también tenía que tapar el penal. Y hasta que llega el arco, me metí al golpe y me aburría. No entiendo por qué estas cosas me pasan a mí justo ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa mujer que amo, esa mujer que adoro, viene a ser mi hermana. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no soy flaco. Yo no soy psicólogo. Yo solamente vendo granizado. Si es por alejar a Nacho, sí, él es muy testarudo, muy insistente. Y de una vez por todas tiene que entender que no podemos estar juntos. Bueno, tú también eres muy testarudo, pero... Mira, quiero que recuerdes que si yo a ti te he perdonado, has sido solo por Paula, por nada más. Bernardo te ama, Valentina. Prométeme que le vas a dar una oportunidad. Prométemelo. Esto no parece una buena idea. Piénsalo bien, Valentina. En este momento soy el hombre que tú necesitas. Nunca lo serás, no lo has sido y no lo eres. ¿Y eso no me has pagado? Ya, a mí no te lo pago, que todavía no me voy. Ya, no te olvides. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¡Me quiero morir! ¡Me quiero matar! ¡Yo también! Ese man se quiere matar. ¡Me quiero matar! Oye, ese man que está allá arriba. ¡Me quiero matar! ¡Me quiero matar! ¡La está pasando peor que tú! Uy, ¿tú crees que se quieran matar de mentira o de verdad? No sé, pa' anda, pregúntale. ¡Me quiero matar! Sí, sí, tenme aquí, tenme aquí. ¡Oye, págame! La hostia. No te puedo creer. También se ha llevado a Charito. ¡Buenos días! ¡Buenos días! No sé qué tiene de buenos, Jesús. Uy, ¿qué pasó? Parece que hemos comido carne de tigre hoy, ¿eh? Pues no, no he desayunado nada. Tengo el estómago vacío. No se preocupe. Ahora eso estoy aquí porque le traje encebolladito. Ahora, si no quiere, me voy. No hay ningún problema, ¿no? No, 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 por favor. ¿Qué? Por favor. ¿Qué? ¿Ah? ¿Quieres? Venga, pruebe, 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 pruebe. Le va a gustar, le va a gustar, esto es delicioso. Es que, ¿sabe qué? Emilia y Charito no están en casa y estoy un poco como desesperado. Pruebe, 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 qué rico. Mire, ay, eso. Y si le pone limoncito es mucho mejor, le cuento. ¡Qué rico! Por Dios. Esto es exquisito. Yo no le he probado algo así en mi vida. Claro, ¿cómo lo va a probar? Si a usted le falta calle, le falta mundo. Pero por suerte me conoció a mí. Ah, por cierto, señor, suerte. ¿Dónde lleva esta Emilia? La... Señor Botanes, lleve mis maletas a la habitación, no me acuerdo. Bueno, Liz. Sí, señor Emilia, ya que usted está instaladita aquí en el hotel, ¿será que me puedo retirar? Por supuesto, Chucho, muchas gracias por ayudarme. Y disculpe por hacerlo trabajar hasta tan tarde. No se preocupe, no se preocupe, cualquier cosa me llama, ¿ya? Oye, el muerto estaba como grande, ¿no? No, lo que pasa es que yo me estiro. Mira, ve. ¿Sí ves? Y así pasa en algunas partes. ¿En cuáles? En las piernas, por ejemplo. Atiéndela, ¿no? Ah, ¿y cómo que crece? Sí, pero de pierna por de cerebro no tiene nada, ni tantito, oiga. Bueno, la llevé a un hotel, pero ella me pidió y también me exigió que no le dijera a nadie, absolutamente a nadie, a qué hotel la llevé. Inocente, porque soy yo el que controla las tarjetas, así que la puedo ubicar cuando quiera. Ay, sí, bueno, la señora tampoco se fijo en ese detalle. Lo que sé que te voy a pedir, Jesús, por favor, convéncela, que regrese cuanto antes a esta casa. Muchachos, atención. Un hombre se quiere suicidar de un quinto piso. El edificio está ubicado a avenida tercera calle cuarta. Me quiero matar, me quiero matar. Repito, avenida tercera calle cuarta. ¿Ya escucharon? ¿Va a saltar? Nacho no dejará que lo haga. ¡Apúrense! ¿Usted para dónde va, señor? ¿Usted no vive aquí? Yo sé que no vivo aquí, pero tengo una emergencia. ¿Se van a estar aquí a robar? No, 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 a robar para nada. ¿Qué quiere? Es una emergencia. Mire, un señor se quiere lanzar. ¡Ay, se va a caer! Permiso, permiso, permiso. ¡No, no, que se va a caer ese señor! Lo que sé que te voy a pedir, Jesús, convéncela. Que regrese cuando andes a esta casa. Oye, ¿qué haces aquí? ¿Que te mueves? ¿Qué haces? ¿Cómo está? Ay, yo bien, tú sabes, así arregladita, regla, con un poquito de hambre. Oye, es que aquí hay pan, pero yo quiero así como un toco de bolón. Charito, Charito, estoy preguntando cómo está la señora Emilia. Por ella estoy preguntando. ¡Qué feo! Oye, que no te dé la ganada de saber cómo yo estoy. Ya, sí, 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 ¿cómo estás tú también? Pero ahorita estoy interesado en que cómo está la señora Emilia. Está bravísima, ¿sabes? Dice que no va a volver con el jefe. O sea, que está bien decidida. ¡Uy! Re contra que decidida, amigo. ¿Sabes qué dice? Que prefiere así lanzarse en una resbaladera de papel y lija y caer en una piscina de mortiolate antes de que volver con él. ¿De mortiolate? ¿Qué? ¡Mortiolate! Ah, sí te entendí, sí te entendí. Oye, ¿y sabes qué dice? Que tampoco se va a sacar esa muela si prefiere sacarse la muela sin nada de nada. Ya, ya, ya te entendí. Ya sé, ya sé. Lo que ella quiere es no regresar. No regresar. Está decidida a no regresar. No va a volver. ¿Pero qué es que pasa? ¿Qué es eso? Estoy pensando, estoy pensando. ¿Y qué piensas? Cuenta. No sé, no sé, no sé. Déjame pensar, tranquilo. Ay, ya, pero cuenta, porque yo lo tengo que... Caramba. Cuenta el chisme. No, no es chisme. Oye, ¿sabes qué? Mientras tú piensas, yo estoy pensando en un bolón, así con chicharrón. Es que tengo hambre, oye. Ya, pues. Oye. Ya, yo también tengo hambre, pero déjame pensar, déjame pensar. ¿Tú piensas que yo soy bruta? Jesús, cuidado. Ay, Charito. Pensemos los dos, pensemos los dos. Yo tengo hambre, oye. ¡Me quiero matar! ¡No lo hagas, no lo hagas! ¡Piénsalo! ¡Ey! ¡No te acerques! No, 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 no. ¡No te acerques, Rosalto! No, no, tranquilo. No, no, no me voy a acercar, no me voy a acercar. ¡No te acerques, quédate ahí! Ya te dije que no me iba a acercar. Es más, no puedo acercarme porque me duelen las piernas de subir todos esos escalones. Pero vi un ascensor. ¿En serio? Sí, estaba al final de las escaleras, después del pasillo. ¡Quieto ahí! Sí, 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 sí. Yo me voy a quedar aquí quieto, pero por favor, no te la haces. Yo te vengo a ayudar. Yo soy bombero, yo te puedo ayudar. Yo no necesito ningún bombero. Yo lo que necesito es morirme. ¡Chucho! Señor Emilia, ¿cómo está? Qué bien que lo veo. Quiero que me ayude bajando las maletas. Nos vamos a la mansión. Muy bien, muy bien, me parece bien. ¿Qué le parece bien? Lo que acaba de decir usted de regresar a la mansión. Es que mire, yo me he puesto a pensar y es lo más lógico. Huirle a los problemas no es la solución. Y está bien, usted tiene que regresar a su casa y arreglar sus problemas con... Con... No pienso regresar. ¿Cómo? No pienso volver a la mansión. Pero como me acaba de decir ahorita, por eso me dice, anda a ver mis maletas porque va a regresar a la mansión. Eso me dijo. Sí, quiero que me ayude a traer las maletas porque estas están vacías y vamos de regreso a la mansión a ver el resto de mis cosas. A eso me refiero, chucho, chucho. Ah, eso es. Ay, tío. Lo que sé que te voy a pedir, Jesús, por favor, convéncela. Que regrese cuando andes a esta casa. Margarita. Ten listo el alfa y mantente QAP. Correcto. Chicos, prepárense. Quique, ven. Ven conmigo. León, ¿qué fue con el equipo de recate vertical? Listo. Muérete. Escuchen. Suban y aseguren a Nacho. Vamos, muevan, muevan, muevan. ¡Muevan! Permítame, señora, permítame. Venga. A ver. Dígame, ¿sí o no? Mire, qué linda esta casa. Semejante espacio. Y usted queriéndose regresar a ese hotel de mala muerte, ¿verdad? No es de mala muerte. Es de cinco estrellas. Pero es todo frío, pues. Por el aire acondicionado. Y a mí me gusta dormir así, como que estuviera en el invierno de Canadá. Todo bien helado. No, señora, me refiero a que es frío, sin alma. Y usted solita por allá. No estaba solita, estaba con Charito. Inclusive le alquilé una suida aparte porque la verdad es que dormir con Charito es horrible. Ella ronca mucho. Por ese carro de estar talado. Yo sé, señora, pero me refiero a que usted solita por allá, sin su familia, sin sentir ese calor de hogar. ¿Por qué no se queda aquí? ¿Por qué me está insistiendo que vuelva acá a la mansión? Dígame. No me diga. ¿Qué? Fito lo convenció y le dijo que me vaya a buscar para traerme rapidísimo acá. Yo lo que necesito es morirme. No, 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 no digas eso, por favor. Mira, no utilices la viveza criolla. Espera que el destino llegue por ti. Tú no busques el destino. Todavía no te toca, ñañito. No te lances, por favor. No, mi vida no tiene sentido. Yo no quiero vivir más. Pero, ¿por qué? Si la vida es maravillosa. Dime, ¿qué tan grave puede ser para que tomes esa decisión de tirarte? ¿Qué tan grave? Sí. ¿Qué tan grave? Obvio. Estoy en un país extraño. Estoy solo. No tengo nada. Mi mujer me dejó. Por un ecuatoriano con plata. Eso quiere decir que andas chiro, sin mujer y sin familia. Y sin perro que me ladre. Ahí sí, la prenda hasta yo me lanzara. No, 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 espérate. No te lances, no te lances. Me refería a que yo me lanzara a pensarlo bien para querer un futuro diferente. Algo bonito. No te lances, por favor. No te lances. Quédate quieto. Quédate quieto, por favor. ¿Hacho? ¿En la mesa? No. ¿No? No. Míreme a los ojos, Chucho. Dígame la verdad. ¿Fito lo convenció de que me traiga? Sí. No sabía. Qué traidor que es. No me digas así, señora, por favor. ¿Te conjudas? No, no, no. ¿Cómo puede estar del lado del hombre que me ha hecho tanto daño? Señora, por favor. No, no sea malita, por favor, señora. No sea mala. Señora. La víctima se va a lanzar. Piensa en algo lindo. Cuida tantos bomberos. No te vayas a lanzar, por favor. Esto es una emergencia. Mírame para acá. Mírame para acá. Compañía 593. Prepárense para lo peor. Permiso, señora. ¿Qué hace aquí, Chucho? Yo le dije que se vaya. No quiero traidores cerca mío. Señora Emilia, no me digas así, por favor. Mire, Chucho, usted está del lado de Fito. Usted se dejó convencer de que me traiga de nuevo acá a esta casa. Usted lo único que le interesa es quedar bien con su jefe. No le interesa cómo yo me sienta. No diga eso, señora. Si lo que más hago es preocuparme por usted. Lo único que quiero es verla feliz. Yo no soy feliz aquí, por el amor de Dios. Yo no soy feliz aquí. Yo lo sé, señora. Y usted puede contar conmigo para lo que usted desee, señora. Señora Emilia, te repito. Lo único que quiero es verla feliz. Y daría lo que sea por quitarle esa tristeza que tienen esos ojos tan lindos. Señora Emilia. Chucho. Tú eres mi alma, mi vida. Señora Emilia. Y te tengo que esperar. No puedes negar que el amor que yo te daba era tan puro y sincero.